Te vino el carro Te vino, te vino, te dice Ya va, Betón Ya, ya, ya Dile que vamos por ahí Vamos, vamos Miren, miren Un saludito a la gente allá en el revés ¿Quieren venir para acá? Ok ¿Quieren venir para acá? A comer hielo Vengan, vengan A ver si el chicle que matica la chiva Vamos a pasar tontura Miren cómo está la calle Hoy Esta noche La 10 de la noche Vengan para acá, vengan ¿No quieren venir? ¿No quieren Nueva York? ¿No quieren Nueva York ustedes? Vengan Nueva York Vengan Nueva York Nueva York Esa es Katie que quiere Nueva York Una vez que Kimberly 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 no se ve pero Eri ahí Eri ahí Eri en la volante Y ya casi estamos llegando Mejora Totalmente Adiós